Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin volvió a remeter Kharkiv y el estallido dejó al menos siete decesos. Otras 17 personas resultaron heridas por los proyectiles de las fuerzas rusas lanzadas sobre la segunda ciudad ucraniana más importante. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias. El gobierno de Ucrania calificó de extremadamente mala la situación actual en la región de Donbass, en el este del territorio. El presidente ucraniano Zelensky apeló a la autoconfianza y la unidad de Occidente para tomar medidas frente a la invasión rusa y ha instado también a los gobiernos aliados a asumir que Ucrania es parte de su mundo. Estados Unidos denunció el miércoles un plan de Rusia para acelerar la concesión de ciudadanía en áreas separatistas de Ucrania como un nuevo esfuerzo para someter a los habitantes de esas zonas bajo su control en el marco de la invasión del país vecino. El primer ministro italiano conversó por teléfono con el presidente Vladimir Putin sobre el conflicto en Ucrania y su impacto alimentario para los países más pobres. La conversación se centró en la evolución de Ucrania y en los esfuerzos para encontrar una solución conjunta a la actual crisis alimentaria y sus graves repercusiones en los países más pobres del mundo, informó el gobierno italiano en un comunicado. Por su parte, Moscú indicó que está dispuesta a hacer una contribución significativa para evitar una crisis alimentaria inminente si Occidente levanta las sanciones. La remetida se produjo en el centro de la ciudad, la segunda mayor de Ucrania, con unos 2 millones de habitantes. El estallido se produjo a las 15 horas local, tras lo cual las autoridades regionales informaron inicialmente de cuatro víctimas que posteriormente elevaron a 5 y luego a 7. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Por otro lado, vamos con más información. Se recordarán que hemos trabajado sobre la forma de combatir el cambio climático de forma eficaz y eficiente y de qué forma este cambio climático podría combatirse de una forma correcta para todo el mundo y cómo también podíamos hacer una transición digital y Davos es el foro para hablar de estas cosas, para construir un futuro mejor para todos. Pero tenemos que hablar de las consecuencias de la guerra de Putin. La forma en la que Rusia está llevando a cabo esta guerra. Ha sido terrible. Tratar miles, millones de personas como ganado, no como seres humanos, como personas sin nación. Y no se trata solamente de la supervivencia de Ucrania, de la historia de la unidad europea. Esto ha modificado todo el orden internacional absolutamente que se había puesto en práctica. Y esta es una tarea que nosotros tenemos que afrontar todos juntos. Ucrania tiene que ganar esta guerra. La agresión de Putin tiene unas consecuencias estratégicas y nosotros tenemos que hacer todo posible para que Ucrania sea la vencedora. La Unión Europea, por primera vez en su historia, está suministrando ayuda militar a un país que se ha atacado. Las sanciones, las sanciones, por supuesto, contra las empresas han comportado la desestabilización económica de Rusia. Pero vemos que hay seis millones de refugiados ucranianos en el interior de las fronteras europeas. Pero tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos para que su economía siga funcionando, para que la maquinaria económica siga funcionando. Y por esto proponemos un paquete de 10.000 millones de euros de asistencia, de ayuda. Es el mayor paquete de ayuda suministrada por la Unión Europea a un país que tiene necesidad de una operación que tiene por objetivo salvar la economía ucraniana. A corto plazo, pero con esta misma determinación, codo a codo, nosotros hemos ayudado a Ucrania a seguir adelante. Y por esto utilizo para coordinar las reformas y la inversión, para restablecer de la forma más fuerte posible el Estado de Derecho en Ucrania y para que se liberen de los oligarcas que controlan todavía parte de su economía, para que Ucrania sea más libre y para que pueda acceder a su sueño europeo. Los ucranianos han permanecido fuertes por nuestras libertades y por nuestros valores. Y yo creo que este es un momento importante para la definición de lo que significa la democracia en todo el mundo. Señoras y señores, este conflicto, vemos igualmente múltiples consecuencias en todo el mundo. Vemos problemas de suministro, vemos un impacto sobre las empresas y esto ha reducido la voluntad de los inversores para crear valor. Y este problema de suministros, sea en términos de energía o de otras materias primas, son consecuencias directas de la guerra que dirige Putin. Y en nuestra mano está el cortar el suministro de gas. Ese comportamiento no puede más que reforzar la determinación europea para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra. Las razones geopolíticas de sus actos son claras. Tenemos que cambiar nuestro modelo económico y separarnos, alejarnos de las energías fósiles. Tenemos que acelerar nuestra transición energética. Afortunadamente tenemos ya los medios para realizar estos cambios. El Green Deal, el Acuerdo Verde Europeo, demuestra estas ambiciones que debemos llevar a una nueva etapa. En esta última semana la Comisión Europea ha presentado otro plan para intentar reducir la dependencia de las energías fósiles procedentes de Rusia y de las energías fósiles en general. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.